Tenemos que construir cada día más esta visión empresarial, no empresarial, esta visión de país que nosotros estamos buscando, en la cual se respete a la persona y la hagamos cada día más sólida y más fuerte y que sea una manera de construir un México mejor. Esto es muy importante, esta visión que tenemos que construir como mexicanos y como país. Tenemos que estar claros nosotros los empresarios de dar más y mejores empleos, de que esté enfocado también al desarrollo integral de las personas y que sea algo claro. Tenemos que buscar un México incluyente, pero que tenga una verdadera democracia y una verdadera libertad en el quehacer y en el construir. Entonces, todo esto nos lleva a por qué el compromiso social que estamos haciendo los empresarios. El resultado debe de ser tener un país más democrático, más incluyente, más solidario, que tengamos más recursos, pero que nos podamos desarrollar y respetar nuestro ser como personas, que es algo fundamental e inalienable. Que la responsabilidad de cada uno de nosotros es que se respete la dignidad de todos los mexicanos. Los invito a participar en y que se sumen al compromiso social MX y que se involucren y estemos vigilantes para que haya una transformación positiva del país. ¡Gracias!